Volvemos de la pausa, seguimos aquí en este living en Con Vos Estamos, desde la pantalla de Unife, para seguir hablando de esta semana de la maternidad y para hablar con vos acerca de la lactancia, que es el tema del día. Le damos la bienvenida a América, que se suma a esta charla, así que hola, Ame, ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas tardes. Qué lindo tema la lactancia materna y cómo está en boga en este momento, precisamente, ¿no? Exactamente, sí, vamos a ir derribando mitos y lo vamos a hacer porque tenemos ya la comunicación vía Skype con Sandra Herberg, que ella es puericultora, ahora sí, me cuesta un poquito la palabra, pero tiene que ver con, bueno, con la crianza, es miembro de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, es consultora en crianza y vamos a empezar por el principio y le damos la bienvenida, Sandra, porque queremos saber qué es la puericultura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Igualmente, Sandra, un gusto que estés acá con nosotras compartiendo este living, en con vos estamos, ¿eh? Igualmente, quiero decirte que yo trabajo para la Asociación Civil Argentina de Puericultura, pero soy especialista en crianza, soy terapista ocupacional y especialista en crianza, consultora en crianza y especialista en primera infancia. Ajá, perfecto. Ay, qué lindas fotos hay. Son bellísimas, sí. Contanos entonces, Sandra, ¿qué es la, para que nuestros televidentes sepan qué es la puericultura? Mirá, la puericultura, como no soy especialista, me da como un poco de temor meterme como en el tema, lo que te puedo decir que las puericultoras acompañan a esta diada de mamá y bebé en el proceso, digamos, de la lactancia. Desde que nacen, ¿no? Ya te diría, desde la panza se puede acompañar. Y a veces después venimos también nosotras a como esta otra pata de la mesa, como consultores en crianza, porque una vez que está el bebé, y uno logró y quería, ¿no?, este, darle el pecho y hay una lactancia, lo que se dice, exitosa, que, bueno, le podríamos poner muchas comillas, porque depende de tantas cosas, una multiplicidad de factores, ¿no?, que intervienen en esa día, en ese proceso, pero pongamos que se dio y que es exitosa, empiezan a venir todos los otros inconvenientes, como es el sueño, el control de filtres, límites, y el famoso apego que está tan en boga, ¿no? El apego, el apego seguro, la crianza respetuosa, bueno, estamos ahí con todas las luces en eso. También podemos hablar un poquito de eso. Seguro, vamos a ir desarrollándolo, ¿verdad? Sandra, vos sentís que está, América te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Vos sentís que se está volviendo a lo natural, a esto de, bueno, la crianza con apego, a esta cuestión de la lactancia materna, ¿cómo es este colectivo de trabajo? Mirá, qué interesante lo que preguntás, porque, por un lado, hay como una vuelta a lo natural, yo pienso en la generación de nuestros padres, por lo menos yo, ¿no?, de mis padres, era como todo visto desde, como vos decís, desde la fórmula, como lo mejor era para un hijo es darle fórmula. Se pensaba, se creía que era hasta mejor que la propia leche, ¿no? Imagínate que la leche de la mamá es la leche de la alimentación, eso sí te puedo decir, que necesita tu bebé. Y es la única alimentación viva. ¿Qué quiere decir viva? Que va cambiando según las necesidades del bebé. No es lo mismo lo que necesita un bebé cuando recién nace, que lo que necesita al mes, a los tres meses, ¿no? Y esa es la única alimentación que existe. Imagínate que una fórmula es de cero a tres meses, de cero a seis meses, así que no puede ni competir. Pero, volviendo a tu pregunta, súper interesante, además de esta vuelta, digamos, de la crianza respetuosa y de lo natural, no solo de la lactancia, como bien me dijiste, sino de toda la crianza, también hay que por ahí derribar un poquito esos mitos de que vienen muchas mamás a la consulta frustradas que por ahí no pudieron darle la teta y se sienten mal por eso, porque hay todo un colectivo que es como cierta, como inconsciente colectivo de que si no das la teta no sos buena madre. También hay como, ¿no? Hay algo así resonando. Y bueno, sí, hay mamás que deciden no darla, hay mamás que no pueden, hay días que no se da por ahí la lactancia y resuelven darla de otra manera y se da igual todo lo que tiene que ver con la lactancia, que no es solo alimentación. Claro. Sandra, esto está bueno lo que vos decís, porque hay mamás que tal vez por diferentes cuestiones no pudieron darle el pecho y no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Hay casos, por ejemplo, de situaciones de algún virus intrahospitalario, que es por ejemplo lo que me pasó a mí, entonces no pude conectarme en el principio, sí, pero después tuvo que tener algún suplemento de leche porque no era suficiente por esta cuestión de que había antibióticos en sangre y demás. O sea que hay muchas... No pasa nada. Claro. No pasa nada. Hay muchas situaciones que son diversas. Claro, es activar un poco el monstruo de que si no podés, sos mala madre. Claro, exactamente. Tenemos a nuestra compañera Marta Sandra que quiere, Biasuna, hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Hola, ¿cómo estás? Mira, a mí me parece una profesión hermosísima la puericultura, pero lo que quería preguntar para saber, para actualizarme, ¿hay en todas las instituciones, o sea, todos los hospitales, todas las clínicas, todas las obras sociales, todas tienen el servicio de la puericultora bien incluido como para atender a todas las mamás y ahora a los papás también que tanto se involucran, ¿no? Sí, qué interesante que hayas incluido al papá, ¿no? Porque lo que falta recorrer, ¿no? Para poder realmente incluirlo y que esto no quede en una diada, sino realmente hacia una tríada. No, no, no están incluidos, estamos en camino a... Y estos espacios ayudan muchísimo. Claro, para incorporar. De la discusión y de la importancia, ¿no? Porque cambia totalmente que una puericultora te pueda acompañar en este momento, en este proceso, cambia radicalmente lo que sucede. Y Sandra... No sé cómo aparecen las mamás. Claro, Sandra, y esto de contratar una puericultora, ¿sale muy caro si uno lo contrata en forma personal o es accesible para cualquier pareja, cualquier matrimonio, cualquier persona? Mira, hay de todo, seguramente. Lo que te quiero decir es que en la KDP funciona un servicio de puericultora gratis, incluso en todo este tiempo de pandemia estuvo funcionando de manera virtual, o sea, con llamadas totalmente gratis. Ah, mirá. Así que de acompañamiento, así que si pueden pasar después lo de la dirección de la KDP, el mail, sería bárbaro para quienes necesiten, está funcionando este servicio. Súper importante. Es gratuito. Sí, súper interesante, en especial también para cuando las mamás son primerizas, que cuesta a veces que el bebé se enganche en la teta de la madre y que pueda empezar a succionar. Es muy complicado a veces. Hay mamás que tal vez no le cuesta tanto y hay bebés que les cuestan un poquito más. Es muy complicado y hay un montón de variables que se pueden dar. Claro. Hay cuestiones psicológicas también, que pueden que uno como madre no tiene por qué saberlas. No es algo tan natural como se cree esto que decían, no es algo tan natural que uno recibe al bebé, lo prende al pecho y se unciopana y fluye esta diada y va para adelante. No siempre es así. Muchas veces es un momento con el cual se sufre, como decías bien vos, las primerizas, con toda la ansiedad, con las inseguridades. Así que es muy importante que se pueda acompañar. Y te digo que eso como puntapié y después en la crianza en general, porque después se da esto de que hay mucho mito dando vuelta y mucha persona te viene a indicar o a decir. ¿Qué importante es la información que necesita y oportuna? Sandra, ¿cómo favorecemos la lactancia materna? ¿De qué forma podemos favorecerla? Digamos, predisponernos a dar de mamar. ¿Cuál es el mensaje a esa mamá que todavía tiene que vencer algunos mitos de, bueno, no sé, por ejemplo, hay muchos mitos respecto al cuerpo, al cuidado del cuerpo, no, porque bueno, te va a cambiar la fisonomía. ¿Cómo podemos favorecer y derribar esos mitos, por ejemplo? Sí, más allá de, como vos dijiste, de la alimentación de uno, de cuidarse y todo, me parece que es buscar profesionales idóneos que te den esto que te decía. No es una pavada esto de tener la información precisa y oportuna, porque con esa información, esto del empoderamiento que también tan de moda está, pero es realmente real, porque uno con esa información es que puede proceder y elegir, es lo más importante elegir, dar la teta, no dar la teta, cómo dar la teta, durante cuánto tiempo, después una vez cuando uno vuelve al trabajo, cómo poder guardar esa leche si quiero seguir y que otro le pueda dar mi leche y que cuando vuelva del trabajo volver a darle la teta. Entonces, todo ese proceso es importantísimo tenerlo con un profesional que acompañe. Para eso es necesaria la información, para poder elegir, si no, es como estar ciegos. Claro, seguros. Es como hacer una habitación a oscuras. Seguros. Y a los tumbos tratar de hacer lo que se puede. Seguro. Marta, ¿querés comentarle algo a Sandra? Sí, quería decirte, bueno, continuando con la pregunta de antes, ¿vos qué pensás que desde el Estado, que hace falta una ley, que hace falta una reforma del sistema de salud, algo? Porque a mí me parece tan necesario que haya una puericultora incluida realmente en los servicios de todos los hospitales y de todos los lugares y que ahí hay una ley en formación, ¿qué hay? Contanos un poquito. Sí, sé que están con eso, con lo de la ley, están trabajando un montón, sobre todo en la asociación, lo sé, están trabajando, así que sí, falta la regulación, tal cual, lo que vos decís, Marta, falta la regulación para que esto sea, es una necesidad, están trabajando en eso, están trabajando en la necesidad de la matrícula, por ser que está reconocida la puericultora y tenga su matrícula también, como otros profesionales de la salud. Así que supongo que de ahí, de acuerdo a cómo vaya saliendo, se va a ir incluyendo también en lo que es obras sociales, ¿no es cierto? Y bueno, prepagas también, que ya en casi todas están, pero bueno, esto es una necesidad y es para todos. Realmente, aparte, es mucho más económico poder darle la teta que una fórmula. O sea, hasta económicamente se ahorraría mucho dinero si esto realmente está bien encauzado y en lo que se llama atención primaria. Claro, sin lugar a dudas. Además, favorece tantas cosas, ¿no, Sandra? El apego en principio, favorece también que la mamá después del embarazo baje de peso, que el chiquito tenga una buena conexión con su mamá, con su papá, si ahora lo incluimos obviamente con esto de la mamá paternidad, esto de también incluir al hombre en todas las tareas primarias del bebé. Así que es maravilloso que esta información llegue. Así que buena hora que hayas estado con nosotras aquí en este living. Muchas gracias. Uno no puede pensar en dar la teta sin pensar que en la cabeza resuenen palabras como vínculo, relación, apego, confort, ¿no? Proximidad. O sea, que todo eso empieza a resonar. Es como que, yo digo a veces que es como un auto, es como encender el motor, dar la teta o no, pero ese momento y todo lo que eso propicia. Y encendemos el auto y bueno, empezamos a andar. Es como arrancar bien. Con los demás temas de la crianza, pero sí, es el motor, sin duda. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Comentanos un poquito las redes donde vos nos comentaste ese servicio gratuito que tienen, como para ayudar a aquellas mamás que lo necesitan en principio. Yo les diría que entren a lo que es la ACADP. Es A-C-A-C-T. Asociación Civil Argentina de Pueri Cultura. Ahí lo estamos viendo. Ahí sale, hay una página hermosa y con todos los servicios disponibles, que son gratuitos, informaciones, tienen de todo. La verdad que es una página divina hasta para leer, para entrar, para que hay notas relacionadas. Ahí está totalmente notificado, informado en qué está a nivel regulación, a nivel ley, en qué están. Así que entren, que no se van a arrepentir. Muy bien. Muchísimas gracias, Sandra, por esta comunicación. Gracias por tu información y tu calidez. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Aprendimos un poco, la información es necesaria para la lactancia materna, que es el tema que estamos hablando hoy.